Veníamos a las seis a trabajar, pues claro, no te acostabas temprano, porque te iba y yo luego por la mañana me dormía. Había veces que me dormía y me daba con el leso de la máquina, me daba en la frente y me espabilaba. Me iba al aseo y me echaba agua porque las primeras horas y luego después de almorzar, parabas a almorzar media hora y te pasaba igual, después de almorzar te daba un sueño. Pero bueno, como ibas con el afán ese de trabajar... ¿Dónde almorzabas? Allí en un corrico. No, cuando al principio en un corrico que hacíamos siempre se formaban dos o tres corricos, las compañeras, y eso cuando parabas de seis a dos y cuando era, que no era jornada, no sé cómo se llamaba, la jornada intensiva, cuando venías así de seis a dos. Cuando no, pues te traías el almuerzo y a escondías. Le dabas un bocado, mirabas que no te vieran, te lo guardabas otro bocado y esa era la forma que teníamos cuando no era la jornada intensiva. de la jornada intensiva. de la jornada intensiva. de la jornada intensiva.